El día de hoy nos encontramos en el municipio de San Pedro Talaquepaque ubicado en el estado de Jalisco, conocido por ser tierra de artesanos. Hoy es el municipio alfarero más importante de la república. Su prestigio en este campo es conocido a nivel mundial. El nombre autóctono tiene su toponimia en la misma tierra. La palabra Talaquepaque significa lugar sobre el loma de tierra barril. Talaquepaque ha sido para Guadalajara un sitio para relajarse y admirar el arte desde tiempos de la colonia. Caminando por sus calles puedes apreciar su arquitectura colonial que mantiene su imagen de pueblo. En el centro se encuentra la iglesia de San Pedro constituida en 1670 y 1813, así como el refugio centro cultural que se utilizó como hospital y en 1983 fue adquirido por el ayuntamiento para convertirlo en centro cultural para preservar su arquitectura. Y sin duda una visita obligada para los turistas que gustan el folclore americano es el parian, el cual transmite una atmósfera de ambiente tequilero. No dejes de visitarte Talaquepaque, sin duda es un destino que no te puedes perder. Un crecimiento de estudios necesarios como hospitales en la tensión, No es muy serio.